¿Qué pasa con Chiapas? Evitemos estar en las márgenes de los ríos, en las montañas, porque ha llovido de manera muy fuerte. La tierra ya está mojada y se puede deslizar fácilmente. Por favor, no nos confiemos. Vamos a cuidar a la familia. Y recuerda, si necesitas apoyo, auxilio, ahí están los albergues temporales. Y si todavía no los tienes ubicados, búscalos. Te van a dar información todas y todos los trabajadores de Protección Civil y también los comités comunitarios. Que es un verdadero ejército en todo el Estado que participa de manera voluntaria y que hace un gran trabajo. Vamos a cuidar a la familia. Evitemos cualquier peligro. Un abrazo muy fuerte aquí desde San Cristóbal de las Casas.